Cuatro copas Por ti yo he tomado La primera fue para olvidarte La segunda y tercera me han dado Con la cuarta valor para olvidarte Cada vez que recuerdo tu engaño Cuatro copas me tomo enseguida Para así no acordarme del daño Tan brutal que me hiciste en la vida Tus amigas me cuentan que vives Añorando mi amor y mis besos Pero ingrata mujer no deliré Acordate que ya no soy de esos Antes si yo en tus brazos dormía Mi salario gastaba contigo Porque estaba inocente y creía Que tú nunca jugabas conmigo Que tú nunca jugabas conmigo